¡Hey muestros chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar a Minecraft, pero estamos en Pokémon Arceus. Podremos combatir contra Pokémon mientras los atrapamos y luchamos libremente por el mundo. Y además, si dejas un pedazo de like y te suscribes al canal, te regalo este pequeño Mew. Es precioso, pero tiene 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... Te has suscrito. Gracias compañero, te lo regalo. Es tuyo. Vamos a comenzar y como veis estamos en el Limbo y podemos elegir abajo en nuestro inventario el Pokémon que queremos elegir. En este caso tenemos a Charmander, Bulbasaur, Squirtle, también tenemos a Cyndaquil, Totodile, Chikorita, Turtwig, Chimchar y por último a Piplup. Así que nosotros vamos a elegir a Charmander. Como veis caemos al mundo Pokémon y nos entregan tanto 5 Pokéballs como 5 Pociones. Estamos llegando a la superficie y si os fijáis tenemos por aquí nada más y nada menos que un Shinx. Cuidado que puede llegar a atacarnos, así que vamos a sacar a nuestro Pokémon. Para ello, con este libro a la izquierda podremos sacar a nuestro Pokémon. Así que tendré que mover la cámara porque si no, no vais a ver nada. Ahora sí vais a ver que podemos acceder a los slots de los Pokémons. Primero de todo contamos con Charmander que es el único que tenemos por ahora. Así que nos agachamos y aparecería por el mundo Charmander. La verdad es que los diseños de los Pokémon son bastante graciosos. Están mal hechos, pero la verdad es bastante adorable. Así que vamos a entrenar a nuestro Charmander y para ello se puede enfrentar a los enemigos del mundo. En este caso, que se enfrente a este Pidgey. Vamos Charmander, vamos, tú puedes compañero. Atácale, eso, eso, atácale. Vamos a conseguir derrotarlo y cuando lo conseguimos nos entregan caramelos raros. Así que de esta manera vamos a poder subir nuestro Pokémon de nivel. Actualmente se encuentra en el 6. Así que dándole el caramelo subiría a nivel 7. Así que se habría hecho más fuerte. Vamos a intentar capturar algún otro Pokémon. El problema es que en estos árboles es bastante complicado atrapar uno. Por ello vamos a buscar una zona más lisa. Esto es otro rollo chicos. Chicos, fijaos qué plano es este lugar. Me gusta. Tenemos un Vivarell y se encuentra al nivel 17. Está bastante mamadísimo, pero tú puedes Charmander. Confío en ti compañero, cuando tenga poca vida. Vamos a lanzarle una Pokéball. Cuidado que me revienta. Cuidado que me destroza. Vamos a intentar atraparle. Lanzamos la Pokéball. Ahí estaría. Uno, dos, tres, y... Vamos a comprobarlo. Le damos al siguiente slot y no se ha atrapado. Es este que no para de seguirme. Atrápate compañero. La verdad que no para de escaparse. Y me está matando. Literalmente tenemos muy poca vida. Vamos Charmander sigue dándolo todo. Y lo hemos tenido que derrotar. Así que Charmander, bien hecho compañero. Toma tu caramelo raro. Por ahora vamos a abrir unos poquitos Lucky Blocks. Para conseguir comidita. Y también un poco de armadura. Que madre mía. Que mamadísimos están los Pokémon. Por aquí tendríamos una armadura. Perfecto. Ya solo nos falta un poco de comida. Si no podemos atrapar un Vivarell. Capturaremos un Pidgey. Ahí está. Uno, dos, tres. Captúrate por favor amigos. Sí, lo conseguimos. Tenemos un Pidgey en nuestro equipo. Así que vais a ver. Vamos a los slots. Le damos al siguiente. Y ya podríamos sacar a nuestro Pidgey. Segundo compañero. ¿Cómo estás amigo? Te quiero mucho. Para hacer que nuestro Pokémon nos haga caso. Le entregamos el Instant Tame Tool. El cual va a hacer que ahora sí que sí sea un nuevo miembro de nuestro equipo. Lo más curioso de este addon. Es que los Pokémon evolucionan a sus niveles como los videojuegos. Como por ejemplo nuestro Charmander se encuentra a nivel 8. Pues evoluciona al nivel 16 en Charmeleon. Así que ya podéis estar matando Pokémon. Para que podáis evolucionar. Ahí está. Derrotadísimo. Vamos Shinx. Vamos a hacer una cosa. Y es que primero de todo. Vamos a intentar evolucionar a nuestro Charmander. Para ello tendremos que matar a todos los Pokémon que aparezcan por el mundo. Vamos, vamos. Ojo. ¿Cómo se están compenetrando? Tanto Pidgey como Charmander lo están haciendo increíble. Le quedan muy poquitos golpes. Y ahí estaría. Bien hecho chavales. Toma. Un caramelo raro. Oh. Fijaos que tenemos por aquí. También en el mundo aparecen Pokéballs. Y nos entregan objetitos. En este caso nos han tocado pociones. Buah, tío. Los Vivareles están super chetados. Nivel 17. Solo tenemos una Pokéball. Así que va a ser mejor que lo derroten. Vosotros podéis demostrar que sois unos Pokémons increíbles. Como se notan que son Pokémon míos. Están mamadísimos. Venga, ahora a por este. Vamos a intentar atrapar a este Shinx. Así que le lanzamos la Pokéball. Uno. Dos. Y se libera. No me lo creo. Nos quedamos sin Pokémon. Y acaban de derrotar a nuestro Charmander. No pasa nada. Hemos conseguido derrotar a este Shinx. Así que nuestro Pokémon. Vais a ver que cuando intentemos sacar a Charmander. Nos dice que ya está completamente derrotado. Así que tendremos que ir a curar a nuestro Pokémon. A un centro Pokémon. Pero antes quiero comprobar cómo se crean las Pokéball. Ya que sé que se pueden craftear. Colocamos la mesa de crafteos. Y por aquí lo tendríamos. Primero de todo habría que crear un Anvil. Que es un Yunke. Y necesitamos hierro. Si no me equivoco. Por aquí tenemos los Lucky Blocks. Así que tenemos que encontrar hierro. Terminamos de calentar el hierro. Así que ahora sí. Podemos crear ese Anvil. Vamos a colocarlo. Pidgey. A ver si podemos crear Pokéballs. Por aquí tenemos todos, todos los crafteos de este addon. Fijaos que para crear una Pokéball. Necesitamos la parte de arriba. La de abajo. Y un botón. La parte de arriba se crea con tres Bonguri. Y la de abajo supongo que con tres de hierro. Bastante interesante. Por ahora no tenemos Bonguri. Así que vamos a ir a conseguirlo. Mirad, mirad lo que tenemos por aquí. Esto es donde se plantan los Bonguri. Lo que pasa es que todavía no estaba crecido. Así que vamos a ver si encontramos. Oh, otro Pokéball. A ver qué hay dentro. Super Ball. De locos. Increíble. Pidgey. Vamos a ver si somos capaces de atrapar a este Shinx. Golpéale, compañero. Mientras yo le lanzo la Pokéball. Vamos, vamos, vamos. Trabajo en equipo. Llega el momento. Lanzamos la Pokéball. ¿Y qué? La ha repelido. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Y se libera. Atrápate, por favor. Vamos a atraparlo. Hemos lanzado una Pokéball. Piparell se escapa. Pero parece que Shinx conseguimos atraparlo. Vamos a nuestro Poké Slots. Y seguimos al tercero. Shinx. Tenemos un nuevo Pokémon. No me lo creo. Rápido, rápido, rápido. Tenemos que encontrar cuanto antes un sitio para curar a nuestros Pokémon. Mirad lo que tenemos ahí al fondo. Es un centro Pokémon. Lo hemos conseguido encontrar. Así que vamos a curar a nuestro pobre Charmander. Aquí tenemos una especie de máquina. Así que sí, podemos curarlo. Ostras, qué animación más chula. Supongo que ya podremos sacarlo. Vamos a comprobarlo. Sendao Charmander. Si no me equivoco, también aquí a la derecha. He visto que tenemos una tienda Pokémon. Vamos a acercarnos a ver si podemos llegar a comprar algo útil. Por aquí habríamos llegado. Vamos a ver si funciona. Parece que no. Es que lo he estado probando antes, pero no funciona. Ya que abajo hay arena. Y creo que el mecanismo de resto no funciona. Míralo, míralo. Se cae toda la arena. Esto no funciona. Bueno, pues vamos a aprovechar y vamos para el poblado que tenemos aquí al ladito. Y nos quedaremos a dormir para que pase la noche. Vamos a entrar por esta casita. Y buenas noches, chavales. Ostras, espérate. Esta no es una cama normal. Parece una cama de... ¿What? Chicos, la primera vez que veo una cama como esta. Parece del adón de Pokémon. Ya que se vean súper extrañas esta cama. Qué cosa más rara, por favor. Creo que esto tiene que ser algo de Pokémon. Volvemos a sacar a todos nuestros Pokémon. Pidgey y por último, Shinx. Ahí está. Por ahora, este es nuestro equipo. Ya queda bastante poco. Solo dos Pokémon más. Y podremos evolucionar a nuestro pequeño Charmander en un Charmeleon. Derrotadísimo. Recogemos. Y por último, Vivarell. Reventadlo, chicos. Reventadlo. Y el problema es que ya no tenemos Super Ball, chicos. No podemos capturarle. Pero, Charmander, vamos a subirte al nivel 16. Nos faltaría por entregarle. ¡Wow! Parece... ¡Wow! ¡Chit! ¿Qué está pasando? Está evolucionando Charmander. Y se están muriendo mis Pokémon. ¿Por qué os metéis dentro? ¿Os están matando? Aquí, frente nuestra. Ya tendríamos evolucionado a nuestro Charmander. ¡En Charmeleon! ¡Ostras! ¡Qué guapo el modelo! Vale, 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 chicos. Pues ahora el siguiente. Se lo damos a Pidgey. Si os fijáis, también por el mundo aparecen entrenadores Pokémon. Podemos enfrentarnos a ellos. Así que, primero de todo, tenemos que recoger a nuestro Charmeleon. Le damos clic derecho y dice, luchar con entrenadores te dará a tu Pokémon experiencia y le permitirá subir de nivel. Así que, vamos a luchar y usamos nuestro Pokémon en el slot 1. Charmeleon, amigo mío, llega el momento. ¡Comienza la batalla y se escucha música de Pokémon Crowlight! ¡Ostras! ¡Comienza el combate! ¡Vamos, Charmeleon! ¡Haz lo que tienes que hacer! ¡Reviéntale! ¡Golpéale! ¡Y vamos a vencerlo! ¡Ahí estaría! ¡Bastante simple! Y nos entrega moneditas. Una vez derrotado al entrenador, no pasaría absolutamente nada más, ni se acaba el combate. Así que, amigo, un placer haberte vencido. Gracias por las monedas. Y nosotros, chavales, nos vamos. Vamos a mirar cómo se crea una máquina para curar Pokémon. Necesitamos aluminio. También hierro y diamante. Va a ser bastante fácil de conseguir con los Lucky Blocks que nos han sobrado. ¡Vamos allá! Comenzamos a abrirlo. Y a ver, ahí está. Tenemos diamantito, hierro, todo lo que queríamos. Solo nos falta el aluminio. ¡Ostras! Un Psyduck. Es súper adorable. Es precioso, chicos. Vais a tener que derrotarle porque no tenemos Pokéball. Pero qué cosita más adorable. ¡Ay! Quiero un Psyduck. Quiero un Psyduck. ¡Ahí estaría derrotadísimo! Vamos a evolucionar. El siguiente Pokémon sería Pichy. Tenemos que subirle al 16. Así que seguimos entregándole. ¡Caramelos raros! Como no teníamos más Pokéballs, he recogido unas cuantas del creativo para que podamos seguir capturando Pokémons. Solo nos faltaría encontrar ese lingote para poder curar a nuestro pequeño Sinks. Y que pueda salir a combate. Por ahora, vamos, chicos. Encargaos de derrotar a este. Por aquí tendríamos un Pichu. Vamos a intentar atraparle. A ver si podemos capturarle, ya que se puede evolucionar. A nada más y nada menos que Pikachu. Pero la verdad que está bastante complicado. Amigo, métete en la Pokéball. Pichy, enséñale qué tiene que hacer nuestro pequeño Pichu. Eso es. ¡Ostras! Que he metido a mi pobre Pokémon en la Pokéball también. No, 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 no. Estoy capturando a mi pobre Pokémon. No sé qué está pasando. Uno, dos, tres... ¡Sí! Atrapadísimo. Tenemos un Pichu. Vamos a sacarle. Junto a los demás de nuestro equipo. Si no me equivoco, en cada bioma aparecen diferentes tipos de Pokémon. Así que vamos a ir a esos biomas helados. A ver cuáles aparecen. ¡Mirad! ¡Mirad lo que tenemos! Un Krabby. Este Pokémon todavía no lo hemos capturado. Así que vamos a lanzarle la Pokéball. Uno, dos, tres... Sí, tenemos un Krabby en el equipo también. Así que antes de nada, voy a entregar unos poquitos caramelos raros que he estado consiguiendo. Le seguimos entregando hasta que Shinx comienza a evolucionar. Pues por ahora, por aquí tendríamos a nuestro equipo. Pichu ha evolucionado a Pikachu. También tenemos a nuestro querido Luxio que ha evolucionado cuando era un Shinx. Y también faltaría que nuestro pequeño pajarito evolucionase. Así que vamos a entregarle. Pues la verdad que no entiendo nada. Por más que le estoy dando caramelos raros, lleva a nivel 27 y todavía no ha evolucionado. Así que me parece que, amigo mío, estás bugueado. La verdad que parece que por las zonas heladas solo aparece Krabby. Bastante débil. ¡Madre mía! Vaya rayacos que mete Luxio. ¡Qué locura! Lo está reventando. ¡Y tenemos aidax! ¡Tenemos aidax! ¡Quiero uno! ¡Vamos a cazarle! ¡Uno, dos, tres y lo tenemos! ¡Vamos a sacarle a él también! ¡Ahí está! Como está bastante bajo nivel, vamos a darle unos poquitos de caramelos raros. Para que se ponga al mismo nivel que los demás del equipo. ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Tenemos un maldito Articuno frente a nuestra! A ver si podemos dejar los Pokémon en este PC. Y si no, vamos a tener que liberar a alguno. Lo siento mucho Krabby, pero voy a tener que liberarte. ¡Ahí está! Fijaos, Articuno. Increíble Pokémon Celestial. Chicos, enfrentaos todos contra él. ¡Qué locura! ¡Hay que atraparle! ¡Lanzamos Pokéball! ¡Vamos a ver si conseguimos capturarle! ¡Seguimos lanzando! ¡Madre mía, madre mía! ¡Vamos! ¡Se mete la Pokéball! A ver, uno, dos, tres... ¡Sí! ¿Atrapado? ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Vamos a comprobarlo! Pero seguimos en los slots y hemos capturado a Articuno. Chicos, tenemos un legendario. ¡Ahí lo tendríamos! ¡Qué locura de Pokémon! Acabamos de conseguir. Vamos a ver si se puede montar. No me lo creo. Que se puede montar Articuno. Esto es tremenda locura. No lo sabía, sinceramente. No tenía ni idea. Pero menos mal que hemos probado. ¡Qué guapada! Vamos a probar si este lugar funciona. Pero, como os digo, creo que no. Vamos a volver a entrar por la puerta. Y a comprobar si la baldosa funciona. Tampoco. Por ahora, la tienda está en creación. Y por eso, no aparece nadie cuando pulsamos la placa. Llega el momento. Vamos a evolucionar nuestros Pokémon a su siguiente fase. Primero de todo, Charmeleon. Vamos a llevarle hasta el nivel 36. Y que evolucione en un Charizard. Ahí está, Charmeleon. Ya sabes lo que tienes que hacer. Transformate en nada más y nada menos que un Charizard. Por aquí lo tendríamos. Nada más y nada menos que un Charizard. Que se podrá montar y volar por el mundo con él. ¡Qué guapada, chicos! Hay un montón de Pokémon, como os digo. Solo que aparecen en diferentes biomas. Y espera, en el Nether habrán Pokémons. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo ya mismo. Llega el momento de que lo comprobemos. ¿Cómo estás, Vivarel? ¿Quieres venirte tú con nosotros? Pues venga. No te voy a capturar porque no puedo. Pone que tenemos el equipo lleno. Así que vamos para allá. Bueno, bueno, bueno. Estamos por aquí en el Nether. Vamos a movernos un poquito. A ver si aparecen Pokémons. No puede ser. No puede ser. Pero si está aquí también Moltres. Vamos a lanzarle la Pokéball. Y lo tenemos lleno. Vamos a sacar uno de nuestros Pokémons. Vamos rápidamente a ver cuál podemos expulsar. Vamos a liberar a Articuno. ¿Cómo ya hemos capturado a una de las aves? Pues podríamos liberar otro. Ahora sí que sí. ¿Dónde te han metido? ¿Dónde te han metido? Que vamos a capturarte. Ahí está. Salen un montón. Es que sí, es increíble. Es increíble. Venga, vamos a atraparlo. Lanzamos Pokéball. No me lo puedo creer. Parece que no se puede capturar. Este juego está súper bugueado. Además, tampoco se puede pelear contra él. O por lo menos Charizard no le ataca. Así que parece que el único Pokémon que aparece en el Nether sería Moltres. Volvemos al mundo. Y estamos en una cueva. Puede que aquí aparezcan también Pokémon nuevos. Vamos a intentar explorarla un poco. Y a lo mejor encontramos matchups u otro tipo de Pokémon. Bien, 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 bien. Hemos encontrado un matchup. Le lanzamos una Pokéball. Y a ver si lo atrapamos. 3, 2, 1. Capturadísimo. Así que vamos a subir de nivel todos los Pokémon que tenemos hasta ahora. Primero de todo, le toca a Pidgey. Vamos a ver si en un nivel más alto evoluciona. O está completamente bugueado. Vamos Pidgey, nivel 36. Tienes que convertirte en Pidgeot. Pues nada chicos, parece que no. Pidgey, nivel 37. No quiere evolucionar. Así que amigo, quédate chiquitito para siempre. También voy a quererte. El siguiente sería Luxio. Vamos, vamos a darle un montón de caramelitos. Hasta que se convierta en su última forma de Luxray. Ha llegado el momento chicos. Se viene una pedazo de evolución. Por aquí lo tendríamos. El diseño da un poco de miedo. Pero conseguimos a Luxray. Pedazo de Pokémon. Así que por último, vamos a sacar todo nuestro Pokémon más poderoso. Y enfrentarnos tanto a Palkia como a Dialga. Vamos chicos, vamos, vamos. Atacarle. Batalla contra Palkia. Vamos a ver cuánta vida tiene. Porque se muere de dos golpes. Y nos entrega comida. Vamos a capturar a Dialga. Porque como muere de dos golpes también. Tampoco puedo capturarle. Yo me quiero morir. Lanzamos Master Ball. Y tampoco se puede capturar. Chicos, ¿qué está pasando? Este addon está súper bugueado. Creo que Mewtwo sí que se podrá capturar. Así que echamos una última batalla contra él. Vamos chicos. Atacadle todos juntos. Guau, guau, guau. Qué locura. Esta sí que es una buena locura. Esto sí que es un buen combate. Mewtwo luchando contra todos. Vamos a lanzarle la Master Ball. A ver si damos alguna. Master Ball. Y ahí está. Lo metemos dentro de la Pokeball. Vamos a sacar a Mewtwo. Tengo muchas ganas de verle. Aquí lo tendríamos. Así que chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un completo caos. La verdad es que el addon funciona bastante regular. Así que han habido algunos problemas. Espero que os haya gustado. No olviden dejar un pedazo de like. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chavales. Chau, chau. 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 Chau.